Mira en la habitación Un espacio infinito Cuando no quieres perderlo todo Cuando sabes que no hay opción Cuando el miedo se echó pequeño Porque el hielo al fin se derritió Marca una cruz en el centro Ciento ochenta golpes sin rendición Sé de lo que estoy hablando Sé de lo que estoy hablando He cerrado las puertas y ventanas He escondido un mensaje criptado He dejado correr la rabia En esa habitación No te va a venir a buscarte No te va a venir a buscarte Nadie 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 va a venir a buscarte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.